¡Buenos días para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano. En esta ocasión del jueves 9 al miércoles 15 de mayo de 2019. El sol está pasando por Tauro, el gran signo de las posesiones, de lo material, de lo que nos importa, de lo que nos llega al corazón y que de alguna forma se maneja como un tesoro en la Tierra. Y bueno, vamos a ver qué va a deparar estos planetas, qué está sucediendo con estos planetas en el cielo para cada uno de nosotros. Les comento que la luna va a estar pasando cáncer, Leo, Virgo, Libra y nos va a tocar un poquitito predecir un poquito de lo que va a pasar cuando esté el día 15 en Escorpio. Bueno, vamos a ver. Aries, bueno, pues las personas que amas de alguna forma se van a estar proyectando un poquito como a ver, frénate tantito, piénsalo bien. Entonces pueden llegar a darte malos consejos, no lo tomes personal porque de alguna forma pues son las personas que más te quieren, que te rodean. Sin embargo, van a estar muy al pendiente de ti y de alguna forma te van a estar queriendo como mover o aconsejar qué es lo que ellos o ellas harían. Esto puede estar focalizándote centralmente en tus estudios, tu carrera, tu profesión. Se me hace que ahí es donde vas a tener como un poquito la crítica o el ataque. Bueno, oído sordo, mi querido, mi querida Aries. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando se trata de replantear nuestras ambiciones, nuestros sueños, aquellas cosas que queremos realizar dependen de uno, no de la perspectiva que tengan los demás. Yo me imagino cualquier buen inventor tuvo que sufrir con la idea de que de repente le llegara a alguien de, ay, pues ¿para qué lo sigues intentando? No sé, imagínense cuando se descubrió el foco, ¿no? Mucha gente le ha de haber dicho a Edison, ya déjalo por la paz. ¿Hasta cuándo vas a tratar de encontrar eso que no existe, no? Bueno, pues entonces, Aries, así te va a tocar a ti estar enfrentando ciertas críticas o desmotivaciones. Ahora, el sol se va a proyectar en tu casa de lo económico y del dinero, que quiere decir que no te va a faltar. Evita dejar para después el pago de algunas deudas o estar a las prisas y olvidarte de tus responsabilidades. Entonces, aquí una cuestión de litigio, papeles, pleitos legales, podría estar sucediendo algo así como, no, no contábamos con esto. Entonces, hay que revisar muy bien cómo es que quieres, o sea, hay que asesorarse muy bien cómo es que quieres ganar alguna batalla. Urano representa a esas personas que van a estar dándote malos consejos o que van a ser difíciles de convencer esta semana. Tus mejores días, vamos a ver, son el día 10 y el día 11. Así que empodérate estos dos días. Te vas a dar cuenta más allá de lo que está puesto sobre la mesa como para marcar tu destino, tu territorio, eso nuevo que tienes que descubrir, eso nuevo a lo que te vas a aventurar el resto del año. Y más o menos por allá del mes de noviembre vas a empezar a recoger o a cosechar esos frutos. El día 9 es el día que tienes que tener cuidado con estas cuestiones de pleito, litigio, asesorarse bien, etcétera, etcétera. Bueno, vámonos con Tauro. Tauro, para ti es un mes, ya vienes de una rachita bastante tensa, bastante negativa, unas cuestiones que como que no terminan de resolverse, sobre todo en materia sentimental. Y ahí es donde traes la espinita clavada. Tauro, bueno, lo que yo te recomiendo son terapias de ángeles para que puedas de alguna forma aligerar esas cargas, liberarte de esas cargas negativas, esos karmas que le llamamos los terapeutas, para que ya no resuenes de manera negativa y siga sucediendo el caos. Bueno, aquí lo que yo creo es que también la tanatología es un área que te puede ayudar a resolver ciertos como enigmas, ciertas dudas que tienes al respecto de lo que es la vida, la muerte, de dejar ir. Bueno, en el dinero van a haber muchas negociaciones abiertas bastante benéficas para ti. Va a ser una semana buena para todo lo que es crecimiento laboral, crecimiento y proyección en lo económico. Ahora bien, tu regente anda tristón. Esto puede surgir como una insatisfacción emocional, sentimental y de ahí surgir un poquito como obsesivo compulsivo, entonces ten mucho cuidado con estas trampas, Tauro. Trata de no pensar más en aquellas situaciones que te ponen melancólico, triste. Bueno, tus mejores días son el 11 y el 13. Aprovechalos con mucha alegría, con muchas ganas, desde que te despiertas a pensar positivo. Hay que tener cuidado, eso sí, el día viernes 10, porque si no andas vibrando bastante positivo, bueno, pues ahí se podrían suscitar algunas cuestiones como de accidente. Bueno, Géminis, vamos a ver. En el amor, ahí vas a estar un poquito como jugando, un poquito maliciosamente, un poquito queriendo divertirte, explayarte. Y bueno, son momentos en los que estos juegos, estos juegos sentimentales, se pueden convertir en una trampa. Pero sin embargo, tú sabes muy bien cómo manejar estas cosas. Mercurio no va a estar muy contento en Tauro, por lo que todo, toda relación que inicies ahorita, pues va a sufrir un periodo de crisis más adelante. Ahora bien, el dinero, ahí sí se va a estar proyectando con un crecimiento bastante rápido. Y vas a tener que tomar decisiones muy, muy veloces. Bueno, tu regente Mercurio va a estar un poquito errático con ese Urano que está ahí en Tauro, haciendo una conjunción esta semana. Ten mucho cuidado si se te olvidan las cosas o si andas así como un poquito caótico, un poquito irascible. También puede ser por estas reacciones que Mercurio y Urano como que generan cierto roce, cierta fricción. Bueno, para todos los Géminis que tienen hijos, precisamente Mercurio representa a los niños más pequeños. Seguramente van a estar bastante inquietos, va a ser difícil calmarlos o ponerlos a dormir. Bueno, los mejores días, el 13 y el 14 para Géminis. Vas a estar empoderado, empoderada y son los días que puedes pedir, no sé, un aumento o decidir, ok, sí, ya me proyecto para iniciar mi negocio. En fin, lo que yo recomiendo es que aproveches la energía que te brindan el día 13 y el día 14 porque puede ser para salir adelante muy beneficiosamente. Cáncer. Vamos a ver. Para ti va a ser una semana muy agradable. Yo creo que va a haber progreso en muchas áreas. No, por eso quiero decir que te debes dormir en tus laureles, pero sí disminuir un poco el ritmo para disfrutar. Vas a tener ingresos en materia económica, sí, y más esa cuestión de promesas. Hay una cuestión ahí como de, es que vamos a lograr esto y vamos a tener este objetivo y cuando estemos allá, pues a ti, cáncer, te va a tocar tanto. En fin, los mejores días para empoderamiento y toda la cuestión laboral van a ser el miércoles 15 que podrían surgir emociones muy fuertes y sobre todo que no te olvides de mantener ese espíritu invencible, esa autoestima radiante, porque sí siento que ahí va a haber el sábado 11 y el domingo 12 tiempos en los que vas a estar un poquito como sin pila, como que no vas a sentirte muy entusiasta, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que te puedo recomendar es salir a correr todas las mañanas. Eso va a activar tu chi, va a activar tu energía y de alguna forma vamos a poder pasarla mucho mejor. Bueno, Leo, vámonos con Leo. Para poder moverte con seguridad, tienes que haber dejado ya cosas enterradas del pasado que no te beneficiaban. Ya esta semana tómala como un libre, digo, un límite para evitar conflictos en tu carrera y tu profesión o en lo laboral, ya para esta semana tendrías que haber hablado muy fuertemente, muy tajantemente con esa gente que te está estropeando un poquito el brillar en tu trabajo, porque yo siento que puedes haber estado posponiendo esas pláticas importantes o esa confrontación con estas personas. Sin embargo, en otras áreas muy buenas vas a estar buscando expansión y crecimiento y ese es el área del corazón, de los sentimientos y del compromiso. Ahora sí, podría ser muy positivo este tema de compromiso. Podrías estar logrando por fin que se dé el siguiente paso. Bueno, laboralmente va a haber algún karma que representa un esfuerzo muy fuerte. Vas a tener que ser resiliente, vas a tener que ser un campeón y proyectarte con esa fuerza para salir adelante. Tus mejores días van a ser el viernes 10 y el sábado 11, que sí va a ser muy movidito. Así que si el sábado creías que ibas a estar muy tranquilo, pues no, la sorpresa es que vas a estar del tingo al tango. Vamos a ver. Virgo, va a ser una semana en la que sentirás que todo esto que te ha traído este tiempo, estos momentos, a partir de esta luna pasada que ha sido como un mes de ir cosechando e ir recolectando ciertas cositas, cositas muy pequeñas, pero que sin embargo han significado un gran cambio en lo interno, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental y lo creativo. Ahí es donde te vas a estar dando cuenta esta semana qué bonita es la vida, qué alegre y qué bonita disposición vas a estar teniendo como para ayudar a otros y para motivar a los demás. Yo creo que vas a ser pieza clave, sobre todo en esta cuestión de encontrar tu destino y el destino de algunas personas que te rodean. Bueno, vas a tener mucha alegría. Los mejores días van a ser el día 12 y el día 13, ya que la luna va a estar pasando por tu ego, te va a iluminar, te vas a sentir tal vez un poquito egocéntrico, pero es bueno para ti. Libra, vamos a ver. Tú vas a estar lidiando con emociones bastante negativas. Esto es porque Marte está de alguna forma en los signos contrarios. Entonces, tu tendencia va a ser estar poniendo el ojo en los demás, viendo qué bien le va a los demás y sin querer estar sintiéndote un poquito celoso, un poquito estancado o estancada. Bueno, el día 14 va a ser un excelente día de mucho éxito laboral, que puede proyectarse también en lo económico y en cuestiones de inversión. Por allá más o menos del día 13, vas a estar reprochando o tratando como de llamar la atención de una manera como un poquito... Pues no es lo mejor estar berrinchudo o berrinchuda, pero bueno, ahí es donde vas a tener que evitar que te vayan a catalogar como alguien que está muy caprichoso o caprichosa. Recuerda que cuando estamos presionando demasiado, las cosas tienden a romperse. El mejor día para ti de esta semana va a ser el día 14 y ten mucho ojo los días anteriores de tomar malas decisiones. Yo creo que debes de estar intuitivo y pedirle a tus ángeles en todo momento ayuda para que te sostengan. Scorpio, vámonos contigo. Yo creo que esta semana vas a estar entre dos caminos, tomando decisiones bastante difíciles. Vas a tener que estar muy intuitivo o intuitiva. Los mejores días van a ser el 9 y el 10. Esos días sí podrías realmente fluir con el universo, resolver, tener ahí como una seguridad. Sin embargo, esta semana se proyecta mucho como la intención de destruir o construir, quizás sea destruir algo para construir algo nuevo. Sin embargo, tú lo vas a ver como un castigo o como un evento bastante desafortunado o cuestiones de opresión. Yo te recomiendo que seas resiliente, que ames la vida y que valores lo que sí importa y que de alguna forma no te resistas a conectar con ese yo superior, que en este caso la meditación nos ayuda bastante. Sagitario, vamos a ver. Para ti vienen influencias externas a sabotear o a frenar un poco el desarrollo de tus metas. Esto se va a posponer un poquito, pero no es algo que puedas hacer o cambiar, así que lo mejor sería esperar un poco. Esta semana vas a tener que planearte, planear mucho mejor las estrategias en finanzas, presupuestos. Vas a necesitar un poquito de austeridad por un tiempo, por lo menos hasta el día 21 de mayo, que bueno, eso ya vendrá en otro video, pero podrías ver mejorada esta situación. Sin embargo, Venus es el planeta que va a tener la última palabra y tus mejores días son el día 9 y el 11 para estar realmente feliz, gozoso, tranquilo, tranquila, amado. También es una cuestión de Venus que te va a hacer sentir contento, agradecido, agradecida. Bueno, vamos a ver Capricornio. Vas a aprovechar muchísimo tu espacio personal y esto va a estar sucediendo sobre todo en el área del hogar, que va a ser como el punto de reunión donde muchísima gente o gente que no habías querido invitar por mucho tiempo. Ahora sí, como que dices, bueno, a ver, es el momento de hacer algo en mi casa, vénganse para acá y podrías ahí estar experimentando alguna cuestión así como de, ay, ¿por qué no había hecho esto antes? Bueno, hay mucha pasión surgiendo en ti, en tu parte espiritual, en tu parte interna y de alguna forma ahí es donde te vas a estar enamorando más de tus proyectos, enamorando más de todo lo que has hecho. Yo creo que es el momento de compartirlo desde muy adentro, ¿no? Bueno, en cuestión de finanzas vamos a ver un mercurio que anda en caída y que puede darte algún problema en toda esta cuestión de finanzas. Ten mucho cuidado, pon atención en cómo estás gastando tu dinero, dónde lo dejas, cosas del banco, etcétera. Bueno, alguien que se ha ganado tu admiración durante un tiempo podría estar como mintiendo, abusando o utilizándote y de alguna forma esta es una semana como que te vas a dar cuenta y le vas a poner, a ver, una está aquí. Los mejores días son el 11 y el 13 y ahí son los días que vas a poder brillar y vas a poder afianzarte y vas a poder salir y decir, a ver, este soy yo con toda la autoestima del mundo. Ok, acuario, vas a recibir apoyo, mucho cariño, ya mereces esta parte así como que alguien te venga a ayudar, que te venga a darte una manita. De alguna forma vas a tener que abrir tu corazón y esto pues es un tema bastante difícil para ti, acuario. Pero mi consejo es que puedas fluir, fluir con esa paz, con esa tranquilidad para poder permitir el recibir porque bueno, de alguna forma alguien te tiende la mano y es el momento de decir, bueno, pues muchas gracias, lo tomo, ¿no? Avanza, avanza en tus proyectos más ambiciosos porque si son creativos o salieron de tu corazón y le has puesto energía, le has puesto fe, le has puesto dinero a esos proyectos, ya es el momento de que viene la racha final y ya vas a terminar y vienen momentos mucho mejores. Ahora bien, vas a tener que cuidar a tus amigos esta semana, yo creo que va a haber alguien de tu círculo interno que va a necesitar atención, va a necesitar que le pongas esa atención, que le prestes empatía y bueno, es una semana en la que vas a reafirmar tus amistades antes que otra cosa, antes que la familia o el amor romántico o otras cuestiones personales en el trabajo, yo creo que los amigos van a requerir tu apoyo. Los mejores días son el lunes 13 y el martes 14. En tu hogar es donde se van a dar nuevas cosas, novedades, mucho movimiento y yo creo que ahí es donde vas a tener que, pues de alguna forma, reformar, cambiar, posiblemente esto hable de mudanzas, Acuario. Pisces, bueno, en tu casa de las comunicaciones y los estudios y los viajes cortos, ahí es donde se va a dar mucha energía para romper el cascarón, poder aprender a decir lo que sabemos, lo que creemos. Esta es una de las cosas que viene para ti esta semana, el poder expresar todas aquellas cosas que sabes y que de alguna forma te callas porque dices ay, no, se me hace que me van a volver a hacer bullying o a criticar. Bueno, te sentirás muy importante como eje de transformación en otras personas. Todo lo que tú sabes y conoces es el momento que puedes ayudar a otros pisces. En cuestión económica, ahí es donde vas a darte cuenta que tienes todavía mucho que lograr, mucho que realizar porque de alguna forma quieres tener más abundancia para poder ayudar a otros. y en el área profesional esta semana pues se esperan tensiones pero no decaigas, no desistas. Tus mejores días serán el 9 y el 15 prácticamente. Entonces, bueno, pisces, pues toda la suerte del mundo. A todos les recomiendo que visiten www.angelmetropolitano.com.mx para estar bien informados con las noticias más relevantes. Ahí mismo pueden encontrar en la sección de horóscopos los horóscopos por escrito que también le pueden complementar toda esta información que tenemos en video. Suscríbanse, denle like, comenten si tienen alguna cuestión ahí que comentar. Yo soy Lina Bullman, nos vemos la próxima semana que Los Ángeles los acompañen. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!